Buenos días, clase. Les recuerdo que tienen tarea para mañana. Es sobre el turismo en las ciudades. Por favor, escojan una ciudad y escriban sobre las atracciones que tiene. La presentación debe durar entre 5 y 10 minutos. Mañana yo voy a escoger quienes presentan en la primera parte de la lección. Los veo mañana a las 11. Hola, hija. ¿Cómo fue tu clase hoy? Fue bien, gracias. Pero tengo tarea para mañana. ¿De qué se trata la tarea? Tengo que hablar sobre las atracciones de una ciudad, pero no sé cuál ciudad escoger. ¿Puedes hablar sobre esta ciudad? Yo creo que todo el mundo va a escoger una ciudad de otro país. Entonces, espera aquí. Yo voy a coger un mapa y vamos a escoger una ciudad en otro país. Y puede buscar sus atracciones por internet. Buenos días, clase. Hoy vamos a empezar con las presentaciones. Ana, ¿puedes ir primero, por favor? Sí, está bien. Esta ciudad es muy grande y tiene muchas atracciones. Los edificios en el centro de la ciudad son muy grandes y muy modernos. También en el centro de la ciudad hay iglesias, muchos restaurantes, cafés y tiendas de todo tipo como de ropa, muebles, libros y comida. También hay dos museos, galerías de arte. Y en el centro de la ciudad hay un parque muy grande que tiene estanques, campo de golf y fuentes. Esta ciudad no tiene ríos, pero está rodeada de agua y tiene muchos puentes, conectándola a otras partes de la región. Como esta ciudad es grande, entonces tiene un metro. Pero se puede caminar a muchos lugares también. Las calles siempre están ocupadas con muchos carros y gente. Muy bien, Ana. Incluiste mucho detalle. Yo estoy muy impresionada. Te voy a dar 20 sobre 20. Ya puedes regresarte a tu asiento. Gracias.